De parte de lo que es el proceso de virus que estamos viviendo en nuestra localidad, ahora estamos un poco más tranquilos, hay casos aislados y la mayoría de los casos, como que sean, no tienen tantos contactos estrechos, sino que han estado aisladas estas personas. Así que por ese lado estamos un poco más tranquilos, por más que aparezcan casos nuevos. Y desde acá, desde el Hospital Carlosi, desde hoy es como que empezó a funcionar con normalidad, pero con turnos para cada uno de los profesionales que estamos atendiendo. Si hablamos sobre el primer tema que tiene que ver con el COVID-19, bueno, anoche se registraron, tengo entendido, dos casos más y hay ocho altas. Sí, sí, es así. Los dos casos ya venían aislados desde antes, lo que pasa es que viene muy atrasado el tema de los resultados de los hisopados de la ciudad de Córdoba, entonces por eso es que no tenemos tantos contactos estrechos, pues ya venían aislados desde antes, pero cuando nosotros tenemos el resultado ya habían pasado, en algunos de los casos, más de diez días. Doctora, sobre este tema, ¿la gente ha tomado conciencia, cree usted, de todas las notas que hemos realizado, todo lo que se viene diciendo respecto a este tema? Bueno, hay gente que sí, que tiene como respeto a este virus, ¿no?, por todo lo que ha pasado en nuestra localidad y en localidades vecinas, pero hay otra gente que no, parece que a ellos no les va a tocar o que no van a tener este virus y que lo van a sortear con mucha facilidad, más que todo la gente joven, porque vos ves que la gente anda, fuera de que salgan a trabajar, la gente sale sin necesidad también. Las medidas preventivas son las mismas o si han sumado otra, le contaba a hacer, bueno, que parece ser que ahora no se puede uno saludar, primero parecía que había que saludarse con los codos y cumpliendo con el protocolo o barbijo y demás, ¿hoy dicen que no se puede, es así? Sí, según la Organización Mundial de la Salud ha sacado esta nueva forma de que no tendríamos que saludarnos con el codo, porque no se estaría respetando el distanciamiento entre las personas, es por esa causa, más que todo. Pero bueno, con el uso del barbijo y el distanciamiento y el uso de alcohol en gel, de lavarse bien las manos, eso previene un montón. Como no hemos dado cuenta, suponete, el uso de barbijo, cuántas enfermedades se han prevenido en este invierno, suponete los resfríos, la gripe de los niños, los broncoespasmos, o sea, hemos tenido muy pocos casos a comparación de otros años con todas estas enfermedades respiratorias. Sí, la verdad que eso es verdad y no solamente ocurre aquí en McKinney, sino que en general, en toda la provincia ocurre esto, ¿no? Sí, sí, yo calculo que a nivel mundial también debe haber pasado lo mismo en otros lugares, en otros países, igual que nosotros. Se llega el calor, se dice que el virus con el calor un poco como que lo mata, ¿es así? ¿Ustedes creen que es así el balance de haber trabajado con infectólogos y con toda la gente que ha venido de otros lugares? ¿Han hablado sobre el tema? No, nosotros no hemos hablado sobre el tema específicamente, pero por lo que uno ve, lo que pasa alrededor de nuestro país, no porque va a venir el calor, me parece que no vamos a tener más el COVID en nuestro alrededor. Sí, sí. No pensar que ese virus dentro de nuestras vías respiratorias y a donde se multiplica en una palabra, infectamos, ¿no es cierto? Y nuestro cuerpo está a 36 grados centígrados como máximo, entonces, en realidad, el calor me parece que no va a ser la solución. Se puede apaciguar un poco porque, lógicamente, si uno dice del invierno, que se puede asociar más a las neumopatías, ¿no es cierto?, por la patología de los inviernos, de esta estación del año, con el verano es mucho menos, pero por el virus, yo calculo que vamos a estar todavía en nuestra localidad y en las localidades aledañas con esta patología, por más que pueda disminuir la incidencia. Doctora, por su experiencia de haber entrado en el tema, por estar coordinando el COVID, por haber recibido, bueno, tanta gente que ha ido con esta patología, bueno, ustedes saben que Maquenas del 4 de agosto tuvo muchos casos y la pregunta que hace la gente, muchos se hacen, no sé si se la han hecho a ustedes los médicos, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona que quede en casa aislada se cure y quienes vayan a ser internados a veces no vuelven o la pasan un poco más? ¿A qué se debe esta situación? Bueno, Roque, vos sabes muy bien, o la población también lo sabe, que la mayoría de la gente que se ha derivado fueron personas que tenían o una enfermedad de base o también depende de la edad de cada paciente. Siempre hacemos hincapié nosotros que tenemos que cuidar a nuestros abuelos, que son los más frágiles para esto. Este virus, al atacar, al hacer una incidencia respiratoria, ataca lo que es pulmón y eso es lo perjudicial para estas personas grandes o las personas que tienen un antecedente, una enfermedad anterior que le puede llegar a producir o poderlo derivar a otra localidad para internarlo y darle el tratamiento correspondiente. Claro, por último, referido al hospital, usted me está confirmando, bueno, que la actividad es normal, digamos, están los médicos de guardia como habitualmente estaban. Sí, sí, los médicos de guardia siempre estuvieron y ahora empezaron desde hoy, empezamos con la parte clínica, pediatría, ginecología, pero todo con turno, no era como antes en que venían a Belanda. Claro. Entonces tienen que sacar turno. Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé si usted quiere informar algo más a la comunidad, sino desde aquí, muchísimas gracias. No, bueno, como en otras oportunidades he dicho, que salgan lo menos posible, que traten de no hacer reuniones, que es eso lo que más perjudica por este virus, y que bueno, que los adolescentes en esta fecha, que viene la fecha del Día del Estudiante, también tomen todos los recaudos necesarios, ¿no?, en lo posible para prevenir otros rebrotes, porque creemos que vamos a tener de nuevo, en alguna oportunidad, algunos casos más. Y hay que estar preparado para eso, ¿no? Sí, hay que estar preparado para eso. Es una tarea que te lleva muchas horas de trabajo, no solamente a nivel consultorio, sino el de buscar los contactos estrechos, controlarlo. Entonces tenemos que tomar conciencia. Gracias. 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 Gracias.